Y estamos de regreso ahora sí con el doctor José Zúñiga, veterinario, para hablar sobre la esterilización de mascotas o en mascotas, que es tan importante por su salud, por el bienestar de las mascotas, para que no sigan reproduciéndose y también no podamos verlas, no las veamos en la calle, sin familias, realmente tiene muchos beneficios. Pero vamos a hablar de eso precisamente con el doctor que ya está con nosotros. Un gusto tenerlo aquí, doctor. Y primero cuéntenos un poquito, hablando de la esterilización, cuáles son los mecanismos que se pueden tomar en cuenta para hacer este proceso en las mascotas. ¿Cómo están? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es importante saber que si tenemos una mascota en casa y realmente no queremos reproducirlas, es decir, eso es lo primero, si no tenemos fines reproductivos, lo ideal es realizar una esterilización temprana. Es decir, seis meses, un año, ya se puede esterilizar a la mascota. Generalmente dicen que hay que esperar al segundo celo para esterilizarla o al primer celo para esterilizarla. Hoy en día sabemos que no. Si que una esterilización temprana es algo que lleva menores riesgos, de hecho, intraquirúrgicos, que no causa ningún retraso en el crecimiento, luego de esto, si es que ya tenemos mascotas de edad adulta, lo ideal también es esterilizarlas, especialmente a las hembras, porque el que ellas tengan el tracto reproductor, útero, ovarios y demás, conlleva que ellas tengan ciertos temas hormonales que puedan predisponerlas a varias enfermedades, como la piometra, que es colecta uterina, es una infección dentro del útero, como tumores mamarios, ¿sí? Y en los machos también pueden darse algunos tumores cuando pues tienen el tracto reproductor. Y la intervención, doctor, yo también me referí un poco a la intervención, al proceso quirúrgico. ¿Es complejo? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Hay que tener ciertos cuidados? Muy bien, es, realmente es un proceso que se realiza de rutina en la mayoría de centros veterinarios, sin embargo, es un proceso que es realizado en un quirófano, ¿sí? Tiene que ser totalmente estéril y generalmente es un proceso que se realiza con abdomen abierto, ¿sí? Es un proceso rápido donde se va a realizar una incisión, ¿sí? Media en el abdomen donde se van a retirar útero y ovarios. Ahora, hoy en día también existe la opción de poderlo hacer por mínima invasión. Es decir, hoy en día también se puede realizar este procedimiento mediante una laparoscopía, es decir, mediante una cirugía mínima invasiva, haciendo solo tres huequitos, ¿sí? Esto en el caso de las hembras. En el caso de los machos, realmente es una cirugía menor, es una cirugía que toma mucho menos tiempo, que es mucho menos dolorosa. Se puede hacer, de hecho, solamente con un bloqueo. Y esto es importante también, ¿ah? Que aunque sea una cirugía de rutina, tenemos que guardar antes, durante y después del procedimiento muy buena analgesia, buena relajación muscular, buena hipnosis, ¿ah? Es decir, esto es como para un humano. ¿Y la alimentación es importante en estos casos? La alimentación posterior a la esterilización realmente puede ser la misma, ¿sí? Ya. Ahora, doctor, ¿pero qué pasa cuando a nuestras mascotas las hemos esterilizado? Luego, ¿qué tienen que hacer? Porque dicen que se engordan, tanto los machos como las hembritas, se engordan. En ese caso, ¿hay que cuidarles su peso? Perfecto. Perfecto. Sí, sin duda alguna, la secreción hormonal de estos acelera, por decirlo de alguna forma, el metabolismo de ácidos grasos, de colesterol, triglicéridos. Entonces, sí, los perritos esterilizados, lo ideal es que les demos una dieta balanceada, que puede ser la dieta normal y que hagan algo de ejercicio. Esto es lo ideal. No necesariamente tenemos que darle una dieta baja en calorías, baja en grasas, porque para el peso del paciente siempre tenemos la ración que tenemos que darle. Claro. Entonces, doctor, y algo importante, la edad. ¿A qué edad? Usted mencionó un poco al inicio sobre este tema, porque claro, muchos tenemos mascotas que la intención no es que sigan teniendo perritos o que simplemente ya pasó el tiempo y pues definitivamente no está como prioridad que sean madres o que sean padres. En ese sentido, ¿cuál es la edad mínima, digamos, para realizar esta intervención? Sí, yo recomiendo que se esterilicen al año. ¿Al año? Sí, al año. Realmente hay estudios que nos muestran que una esterilización a los seis meses, aunque aún no haya tenido su primer celo y demás, no va a generar ningún tipo de problema, pero yo siempre recomiendo al año. Generalmente al año, la mayoría, la gran mayoría de las hembras ya ha tenido su primer celo, generalmente los machos ya han desarrollado lo que tienen que desarrollar al año, entonces es una buena edad para realizarlo. Hay menos complicaciones. Al ser un paciente joven, un paciente al que se le está realizando una cirugía profiláctica, al ser un paciente sano, estas tres cosas disminuyen los riesgos quirúrgicos y disminuyen también los riesgos anestésicos en el paciente. ¿Y lo mismo para los gatitos? Lo mismo para los gatitos, sí. Oh, mira, chéverísimo. Tú tienes, Marce, que... Sí, yo le iba a hacer la pregunta al doctor porque casualmente yo tengo una perrita que se llama Tina y no la quiero, pues, o sea, no la quiero hacer mamá, ¿no es verdad? Entonces sí me habían recomendado la esterilización, pero ¿qué pasaría si yo no la quiero todavía esterilizar y espero a los dos años? ¿En ese proceso podría afectarle su salud, por ejemplo, con los tumores o de pronto algo que le pueda afectar? Generalmente con tumores no, estos se dan sobre los siete años, sobre los seis, siete años y si es una perrita que está en casa, que está bien cuidada, yo creo que tiene un muy bajo porcentaje de que ocurra algo como una infección en el útero. Así que es también una de las patologías más comunes del tracto reproductor de la hembra en medicina veterinaria. Más en perras que en gatas, sí. Pero sí, yo creo que no. Lo ideal es esterilizarlas, de hecho, antes de los cinco años. Yo recomiendo al año, si es que no queremos tener una vida reproductiva, si ustedes me dicen, no, es que... Porque también hay papitos de los bebés que nos dicen, no, Doc, es que yo quiero que tenga una vez bebés. Listo, no hay ningún problema, tiene una vez bebés y luego de eso se puede esterilizar. Se recomienda también, que también se lo hace, si es que queda preñada la perrita, cuando nosotros hacemos la cesárea podemos en el mismo procedimiento realizar la esterilización. Ah, qué bueno. Entonces, y esto digamos que ahorra una segunda entrada a quirófano. Claro, buenísimo. Esto es importante. Ahora, también ya hablamos un poco de que, esta duda de que después de hacer la esterilización suben de peso, pero también dicen que altera su comportamiento, que quizás se vuelven más agresivos o cambia su comportamiento. ¿Eso es real? De hecho, al contrario, se vuelven un poco más sedentarios. Y en el caso de los machos, por ejemplo, que son territoriales, que lo que hacen ellos es marcar su territorio y se hacen pipí en algunos lugares de la casa, disminuyen un poco este tipo de actitudes. Son mucho menos territoriales y también, como les digo, se hacen más sedentarios, es decir, están mucho más tranquilos, esto en perros y en gatos. Ahora, la esterilización reduce la posibilidad de cáncer. ¿En las mascotas sí o no? Sí, definitivamente la reduce. De hecho, las pacientes que llegan ya con tumores mamarios, la indicación es realizar la mastectomía, es decir, retirar los tumores mamarios y retirar la matriz, retirar el útero y los ovarios, porque sabemos que la mayoría de los tumores mamarios que son malignos son mediados por hormonas e inducidos por hormonas. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias por habernos acompañado y también ilustrado a aquellos que amamos nuestras mascotitas, pero también queremos ver la posibilidad de esterilizarlas y no tener una reproducción. Muchísimas gracias, mi doctor. Seguimos con Betito. Seguimos.